¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca del sistema digestivo Un poquito hablándote del sistema digestivo ¿Qué es el sistema digestivo? O mejor dicho, ¿Cómo se conforma el sistema digestivo? El sistema digestivo es el conjunto de órganos encargado de la asimilación de los nutrientes que contienen los alimentos Para que nuestro cuerpo pueda absorberlos y pueda realizar su funcionamiento correcto Está conformado por unos órganos y unas glándulas anexas Ahorita yo te lo voy a mencionar cuáles son estos órganos Y junto conmigo vamos a aprender cuáles son las glándulas anexas Se dice que el sistema digestivo está conformado por la boca Que es el primer órgano de mi sistema digestivo Luego viene la faringe Que es un órgano mixto tanto para el sistema digestivo como respiratorio ¿Por qué dice mixto? Porque cumple doble función ¿Ya? Tengo el esófago Que es un conducto largo Que va de la faringe Y conduce hacia el estómago Luego del estómago viene el intestino delgado Viene el intestino grueso Y al final viene el recto O el anón Adicionalmente tenemos unas glándulas anexas Que ayudan a su funcionamiento de ese sistema Que es el hígado Que es la glándula más grande de nuestro cuerpo Y es el páncreas ¿Ya? Que produce también Vamos a ver Emulsifica Disuelve las grasas de mi cuerpo Tengo algún Quiero que me observes ¿Ya? A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, ayudante Ahí ya está ¿Sí? Algunas partes que tiene el estómago ¿Sí? Tiene dos esfínteres ¿Ya? Y dos curvaturas El primer esfínter Es el que une Al estómago con el esófago ¿Sí? Ese se llama Cardias Y el segundo esfínter Une el estómago con el intestino Delgado Ese se llama Píloro La parte más voluminosa de mi estómago Se llama Curvatura mayor Y la parte más angosta O menos voluminosa ¿Sí? Esta pequeña curvatura pequeña Se llama curvatura menor Luego tengo Tres partes Dice de mi sistema digestivo Perdón De mi intestino delgado O tres segmentos El primer segmento se llama Duodeno El segundo segmento se llama Yeyuno Y el tercer segmento se llama Hylion En cuanto a mi intestino grueso Ya quiero que observes acá ¿Sí? Fíjate en las flechitas Mira La flecha que va hacia arriba Se llama Colón Ascendente La flecha que va recto Colón Transverso Y la flecha que va hacia abajo Colón Descendente Y acá viene el recto El ano Por donde son expulsadas Las heces al exterior Muy bien Ahora que me has escuchado Acerca de los órganos O las partes De algunos órganos Del sistema digestivo Quiero que tú escuches Cómo es este proceso Este proceso comienza en la boca Donde los dientes cortan Trituran Muelen Y desgarran los alimentos Luego junto con estos alimentos Con la saliva Van a formar El bolo alimenticio Que va a ingresar Por la faringe Luego va a pasar Por el esófago Que es un conducto largo Que mide aproximadamente 7 metros Cuya función Es conducir El bolo alimenticio De la boca Al estómago Al llegar Este bolo alimenticio Al estómago Es desintegrado Por el ácido clorhídrico A ver Ahora que estás Un poco más grande tú Te voy a enseñar Las siglas Del ácido clorhídrico A ver Este es el símbolo Del ácido clorhídrico CHL ¿Ya? Esos son sus símbolos Ácido clorhídrico ¿Ya? Este Y en la cual Este Bolo alimenticio Se transforma en Quimo ¿Ya? Este quimo Va a seguir su recorrido Por el intestino delgado ¿Sí? Va a pasar por los tres segmentos Luego va a pasar Va a ser absorbidos Los nutrientes Que este intestino necesita Luego va a pasar Al intestino grueso Que también va a absorber Los últimos nutrientes Que mi cuerpo pueda necesitar Y Ahí el quimo Se va a transformar En quilo Que es una sustancia Verde pastosa Que facilita Que se puedan formar Las heces ¿Qué? ¿Dónde se van a formar? Las heces En el intestino grueso Una vez que ya No van a necesitar Más nutrientes Va a formar las heces Las cuales van a ser Exfulzadas Al exterior Muy bien chicos Nos vemos Cuídate The leaders of today Tomorrow and forever ¡Vamos! ¡Vamos!